Aparecemos. Se pierde, aparecemos. Un día del patio ha entrado. Ese Rubén anda abriendo las puertas por aquí, por allá y no se da cuenta y se ha salido la... Se había salido. Se había salido. De noche. De noche y ya estamos queriendo buscar, hacer lío, ya... Abro la puerta, pues acá es bien sentadita y está ahí. Espera. Entonces Rubén siempre ha salido. Y el cielo se le ha dejado. Me ha dejado de salir. No, es como si nada se sale. Pero se entra también, pero uno después de subir y... Se le está esperando, dice, nomás de papá. Ah, qué mancana ya estábamos ahí. Vamos darle la puertas y si te los dos sentaditos, así. La noche ahí, donde esté en tanta oscuridad, en el cruce se queda y le hemos dicho a su hija, mejor hazlo pasar a tu papá. Le vamos a esperar. Ahí sí no, dice, pues se le levanta del auto va a ser todo oscuro. Su hija, pues, eh, ha empezado a ir a las reuniones también. Yo pensé que le acompañaba a su papá nomás por el terreno que tiene en la iglesia, por ahí no que tiene. No, por acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sobre tu papá nomás por el terreno que me hace sentir que me ha llegado. de don Alfonso, su esposa, doña Dilma, y al fallecimiento de la Dilma, el hombre pedido siempre, don el panadero, hay algo que se ha demnado de terrenos, alguien se hará cargo, entonces, eso se le había agarrado, pues, de la tía, y, de repente, alguien ha aparecido, que ese terreno no era de su mamá, que era de la abuelita, no sé, y ella ha dicho no, siempre vení con mi abuelita también, dice, cuando había empezado a ir a Caricaría, los tres pasos, y le dije, no ha sido, y yo, de chica, también, con abuelita, pues, ha de vivir, como nosotros, y había tenido, el terreno de la Dilma había agarrado, y a él estaban queriendo hacer escándalo, que han aparecido otros dueños de los vecinos, que eso, era, no, era de ella, siempre hay eso, ¿no? ella, más que todo, va, porque su esposo, escúchalo, y le gusta el campo, siempre está llevándole, ¿dónde? o sí, eso, sí, y aparte, ya tiene su presencia, cuando han levantado la vista del rancho, o no conocemos, no conocemos, quién será, tendrá hijos, qué será, no sabemos, el Gabriel, ahora, ¿la no, no, te siempre ha notado? José, José le ha cambiado, le ha cambiado, el adema, Hasta 100 pesos le habían cobrado de empadronamiento, no se debía cobrar. De una rendición de puente al ADEMAR. Habla he hecho montar. ¿Eso qué será? Como no he ido, pero eso se muestra. Y a 100 más me ha hecho pagar. Como no estamos aquí. Ah, le dije. Habla he hecho una entrega. ¿Qué piensas? Y ha cobrado pues a la mayoría el ADEMAR. Cien, cien, cien le se ha cobrado. El Sosa ha llamado Orkouta. El Sosa y el Colque. Por suerte al Azar han levantado. No sé para... ¿Para quién alza el Azar? Pues para una... No sé, tengo anotadito. Ya han dicho tal número. Ah, yo dije ahorita va a levantar. El Sosa y el Azar están levantando de las listas. Está anotado. El Sosa y el Colque. El Colque. Bueno, yo tampoco he dicho presente. No he dicho nada. Me desconocí, te sabes ahorita. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Se le dicen nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Tiene que vernos responsable. La hija o el hijo. O el pastorero mismo. no, entonces tienen que hacer lo posible, ah de Orpouta pues para el rancho, para el jefe de rancho pues han sacado de cada rancho, mira, mira, con saludar y manejar, mira, para escoger jefe de rancho, de cada rancho, ahí han dicho, aquí nadie va a querer aceptar, por lo tanto aquí vamos a sacarnos, nosotros, diga un número, del 1 al 42 digamos, no, de los más grandes en Orpouta con 52 será hasta 42, un número, y él va a ser, y tiene que ser, así han sacado, chulitos, no? y justo al que no quería ser otorrido, originario, ha llegado de Santa Cruz, el familiar de mi abuela, el cauchillo, el que se le ha llegado,